Y Piales es mucho más que Tulcán y Tulcán tiene 7 mercados y los 7 mercados funcionan y en la perfección es la primera vez que a un extranjero le digan no, no eres bienvenido a su casa es la primera vez que después de tener 20, 30, 40 años vendiendo en el mercado como ecuatorianas sirviéndoles a los colombianos productos baratos y buenos de calidad que nos vengan y nos digan ustedes no, ustedes no tienen derecho porque esto se ha hecho con la plata colombiana Ante estos hechos el consul del Ecuador Nipiales Nelson López tomó cartas en el asunto y dijo Se tratan de afroecuatorianos, se tratan de indígenas, se tratan de mestizos que de acuerdo a la constitución y a los tratados y convenios internacionales de acción humanitaria y del tema laboral tienen un trato especial yo abrigo la esperanza de que las autoridades del municipio de Ipiales consideren la petición de los trabajadores ecuatorianos para seguir vendiendo sus productos en el nuevo mercado no pueden estar al margen de esta posibilidad de trabajar Señaló que existen rumores no confirmados que les pedirán visas de trabajo para lo cual López señaló Personalmente considero que el requisito de la visa de trabajo a los comerciantes ecuatorianos que han venido trabajando por más de 20 años para que puedan ser reubicados en el nuevo mercado me parece a mí que no opera ese requisito La visa de trabajo opera en una relación de dependencia habitual, permanente pero ellos trabajan desde las 5 de la mañana a las 11 de la mañana o 12 del día y regresan a Turcán, regresan al Carchi y muchos de ellos regresan incluso a Ibarra Además, se tratan de afroecuatorianos, se tratan de indígenas, se tratan de mestizos que de acuerdo a la constitución y a los tratados y convenios internacionales de acción humanitaria y del tema laboral tienen un trato especial Dijo que estará muy pendiente de lo que pase con sus conciudadanos en Ipiales Wilson Prado Chamorro, El Informativo